Hoy me he levantado y he dicho, no habrá algún partidito que narrar con mi amigo Paco González. Ya te digo que sí lo hay, Manolo Lama. Bienvenidos, señoras y señores. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. A ver, apúntatelo Paco, el equipo va a jugar con un 4-4-2. Manolo, es que el equipo tiene buenos delanteros, así que el entrenador ha decidido alinear por lo menos a dos de ellos arriba para que puedan asociarse y romper a la defensa rival. Esa es la alineación del equipo visitante en la jornada de hoy. ¡Les pega Básquez! ¡Suscríbete al canal! Un jugador del banquillo parece que va a saltar, Antonio. El chileno Arturo Vidal. Este es el que entra. Los defensas rivales van a tener que estar un poquito más atentos. Me da la impresión, ¿eh? Gracias, Antonio. No se te escapa una. ¡Un él! Bueno, Paco, que este puedo pedir solamente que me hables de dos genios. Que me hables de un duelo espectacular. Messi frente a De Bruyne. Paco, quiero escuchar tu análisis. ¡Les pega De Bruyne! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El palo desvía el balón! ¡Mira que había sido un gran tiro! ¡Pura potencia! ¡Franco Vázquez! ¡Buena acción de Messi que pase! ¡Guedes! Tenía en una ocasión de oro, pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Es que apenas tenía tiempo para reaccionar, no sé ni cómo lo... ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar, pero ese es demasiado portero para él. El Rakitic, ¿quién va a poner el balón al área verde de la esquina? El portero no se anda con chiquitas, y mete los puños como Cassius Clay. Robertson, De Bruyne, Son. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. ¡Güinaldo! ¡Lukas Moura! ¡No está solo! ¡Vidal! ¡Le pega De Bruyne! ¡Detiene ese disparo! ¡Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posesión! ¡De Bruyne! ¡Le pega De Bruyne! ¡Entre palos! ¡Pero entre palos de rugby, digo! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Leo Messi! Y evita el peligro desviando el disparo. ¡Tremendo error del portero! ¡Messi! ¡Ojo! ¡Peligro, peligro, peligro! Ha estado a punto de abrir la lata, pero la ha mandado fuera. Teníamos ganas de cantar el primero, pero el 0-0 se va a mantener unos minutos más. Vía libre por ese costado. ¡Kevin De Bruyne! ¡Winaldo! Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Rakitic. ¡Franco Vázquez! ¡Leo Messi! ¡Tiene que ir atrás para pedir el balón! ¡Tiene opciones de pase! ¡Sergi Roberto! Rakitic va a sacar de esquina. Rakitic saca un al. ¡Qué lástima de tiro! ¡Porque han sacado de esquina muy bien! ¡Se veía que era una jugada ensayada, González! ¡Pues se debió perder el entrenamiento ese día, Manolo! ¡Porque el disparo se le ha ido, pero muy lejos! ¡Bardi! ¡Intercepta el pase! ¡Leo Messi! ¡El centro va para Rakitic! ¡Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos! ¡Helmi! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Winaldo! ¡Golpea la pelota! ¡Maravillosa demostración de reflejo! ¡Bardi! ¡Winaldo! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡La entrada es buena! ¡Pero no hay falta! ¡La pelota queda suelta! ¡Rakitic! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Menudo pase! ¡Esto puede acabar en gol! ¡Siga habiendo peligro! ¡El balón cambia de colores! ¡No duda ahí! ¡El córner lo lanza Rakitic! ¡El Rakitic en punal! ¡Gol! ¡Azo! ¡Y llega el primer gol del partido, Paco! ¡Yo creo que se veía venir! ¡Están controlando el juego sin problemas! ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y recordemos el marcador! ¡Esto va 1-0 señoras y señores! ¡Cazorla! ¡Estaba jugando bien pero al final ha perdido la pelota! ¡Cazorla! ¡El pase es interceptado! ¡Sánchez! ¡Vidal! ¡Varbe! ¡Güinaldo! ¡De Bruen! ¡La defensa no llega al pase de De Bruen! ¡Ay! 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 ¡Se puede empatar! ¡Si no se la quitan, eso era gol! ¡Uy, uy, uy! ¡Mejor! ¡Buena acción de Messi que pase! ¡Vidal! El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. ¡Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco! ¡Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido! ¡Así que buena primera parte la suya! El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sanar el silbato para que se inicie la segunda mitad. ¡Viva! ¡Tabison Sánchez! ¡Nadie le cierra esa banda! ¡De Bruen! ¡Winaldo! ¡Bardi! ¡Bardi golpea al esférico! ¡Bueno, finalmente se ha ido a corner! ¡De Bruen se luce en el córner! ¡El partero mete los puños como si fuera un boxeador! ¡Chuta a Lucas Moura! ¡De nuevo atrapa al meta y bloquea al esférico! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Cazorla! ¡Messi con el cuero! ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Vidal! ¡Volker! ¡Lucas Moura! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Un al! ¡Buen pase! ¡Pero amigo mío para el rival! ¡Cazorla! ¡Sergi Roberto! ¡Muy bien! ¡Ha conseguido despejar! ¡Rakiti! ¡Despeja del centro! ¡Esto huele a peligro! ¡Vamos a ver cómo acaba el contraataque! ¡Buen pase filtrado! ¡No sepa! ¡Borbi! 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 ¡No iban mal encaminados Paco! ¡Pero no han sabido definir! Lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar empatando. ¡Y el balón cambia de manos! ¡La amenaza de la amarilla está en el aire! ¡Eso es! ¡Tarjeta amarilla! ¡Suscríbete! 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 Fue al suelo demasiado rápido y se llevó al jugador por delante. El árbitro no tenía otra opción. Rojo, Arturo Vidal, Wijnaldum y pierde la posesión. ¡Uy, balón que queda suelto! Mbappé. Mbappé no debería fallar. Atrapa excelentemente. Roberson, sufriendo ahora presión. ¡Leo Messi! Otro pase perfecto, Iván. Sale para evitar sorpresas. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Puede haber peligro en esa jugada. Abre mucho el terreno del juego. Sale el arquero con seguridad y se hace con el balón. Pelota para Santi Cazarla. ¡Lucas! ¡Tiene apoyo! ¡Mbappé! ¡Sergius Roberto! Aleja el peligro de su portería. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Neymar. Pierde la posesión. Y el balón queda suelto. ¡Que va, que va, que va, que va para adentro! Messi se anticipa. ¡Messi se anticipa! ¡Y ahora Messi! ¡Qué buen balón le acaban de meter al brasileño. ¡Qué gran parada del meta! ¡Muy buena la parada! Y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. ¡Vidal! Retrocede Neymar para poder tocarla. ¡Neymar! Busca la oportunidad con... ¡Ojito el disparo! ¡Saca el esférico de ahí sin contemplaciones! ¡Puede seguir avanzando! ¡Bardi! ¡Puede intentar disparar! ¡Se ha pegado demasiado desviado! ¿Cuánto queda que tengo el coche ya arrancado, hermano? Pues mira, Manolo, faltan menos de 10 minutos. Concretamente, 9. Para que finalice el tiempo reglamentario. Con eso y con lo que añada el árbitro, se acaba el partido. Muchas gracias, Antonio, por informarnos. ¡Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante! ¡Hay un ambientazo espectacular en las gradas, Paco! Y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa. Pues sí, Manolo, el resultado no es ni mucho menos definitivo. A ver si aprovecha en esta ocasión. ¡El portero le entra! ¡Neymar! ¡Muy seguro el guardameta! Querían sentenciar el partido con esa ocasión y nada. ¡Al palo! Todavía puede suceder de todo. De Bruyne... Volker... De Bruyne... Entra en zona de peligro... Cazorla... Mbappé... Dime, ¿cuánto queda, Ruiz? Bueno, pues estamos en el 89, así que tirando de calculadora... Debería quedar un minuto. Gracias, Andoñito. Parece que la calma vuelve. Hernández... ¡Pelota para Santi Cazarla! ¡Tira puerta! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Desde Cuenca! ¡Chuto verde su casa! ¡Tira over! ¡No! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol... ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡No! ¡Gol, gol, gol! ¡Ah! ¡Caina la pas円 bvery ¡Gol! ¡Tira o SIR ¿Le do Ála! El savory ¡Oh- alguém ¡Esprit's notability! ¡R Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!